¿Ya está filmando? Ya está permitido Ok La persona que está fecha y se mete a tu perfil Se mete en amigo y te gusta a ti ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya no es mora en la audiencia? Bueno, por favor me cuentan si están viendo la transmisión ya, si están escuchando bien, muy buenas noches para todos Vamos a esperar un poquito que se conecte con la audiencia Tienen otros amigos que están pendientes de la transmisión Y empezamos con lo que vinimos a hacer Ustedes tienen ahí la posibilidad de compartir la publicación Así que les pido, les ruego que le den Compartir para que más personas se sumen a esta Pequeña transmisión Es un pequeño aporte que he querido hacer En medio de este problema que tenemos De esta pandemia De este COVID-19 Hemos tenido que estar Ya desde la noche Confinados en casa Tratando de sobrellevar este encierro Y que se nos viene muy largo Así que bueno El éxito de este en vivo de hoy Pues depende de que podamos seguir haciendo otros Y yo con mucho gusto y con mucho cariño lo hago Ya que pues no hemos podido salir a trabajar De que se cancelaron muchos compromisos Así que mi solidaridad con todo el gremio de artistas Inicialmente Y con todas las personas que vivimos del día a día Que vivimos del trabajo No remunerado en cuestión de seguridad social De primas, de vacaciones, de cesantías Que creo que todos nos vemos golpeados Pero hablo por lo que me toca Por lo que... De lo que me da de vivir Que es la música Que es... Son ustedes Son los que hacen sus reuniones sociales Los que tienen... Elisabeth Mesa Elisabeth Mesa, claro Desde Sarsal Saludos para toda la gente de Sarsal Que se conecta Gustavo Calero Luis Ramírez Claudia Elena Diana Judit Gloria Patricia Correa Sandra Jessica Mi profe Beatriz Isa Rejipo Rejipo Ah, mi primo Robinson Un saludo para ti Primo Robinson Concejal de la ciudad de Tuluá Un abrazo para ti Para toda la familia Santiago Serpa Parro Santiago Serpa Un saludo muy especial Bueno, vamos subiendo, ¿no? Ya estamos en más de 70 Beatriz Beatriz Yulena Piedad Piedad Un saludo Un saludo, dice por ahí en un comentario Que no alcanzo a comprar el guaro Yo si me había aprovisionado un poquito Aunque sea para calentar la garganta Ángela Marcela ¿Quién es ella? Ángela Marcela Y como dije anteriormente Se nos viene Este tema largo Hasta el 13 de abril Pero queriendo Dios Vamos a superar Todos este Esta crisis De salud Esta crisis humanitaria Que tenemos en el momento Albeiro Casanova Albeiro Albeiro Ay hermanito Vecino Vecino Casi ahí de la casa Bueno, vamos a Vamos a empezar a A cantar Os abriendo ya aquí Voy a Voy a hacer una canción Que me gusta mucho Es una balada Y Ya le había pedido Al Que Me pusieran en los comentarios Que quieren escuchar Ya tenemos ahí Algunas canciones Que sabemos que quieren escuchar Pero volvamos calentando un poquito Es una canción de De Alberto Vázquez Se llama Tú significas todo para mí Es decirle a los amigos de Facebook Que no tengo derecho de autor De ninguna de las canciones Que voy a interpretar Pero Estamos en una situación En la que Amerita hacer esto Me dicen si el audio está bien Si no Lo vamos mejorando Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti mi amor Mi corazón Mi corazón Te entrego yo Mi amor Mi corazón Te pido que Que tú Lo aceptes Oh mi vida Te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor No sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo mi amor Te pido que tú lo haces Oh mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Bueno usted me anda diciendo en los comentarios Si el audio está bien Voy a ponerle una sola dirección al ventilador Que lo tengo aquí puesto Y está haciendo que se mueva un poquito la cámara Bueno Seguimos Seguimos Había una canción que me la soltaron Creo que dos veces en los comentarios Cachi Cachi Meréndez Un abrazo hermano Mi suegra está por ahí conectada Germán Marulanda Pues que alcanzo a ver Carlos Verón gracias por compartir Por compartir este espacio Compartirlo en las redes sociales tuyas Javier Guevara Oiga doña María Yolanda Zambrano Quintero Cartas amarillas Mi señora madre Cartas amarillas Ok Vamos a hacer Cierro Cigarrillo Ok Pero aquí tengo mi asistente Que está soplando las canciones Que nos han escrito por ahí Vamos a hacer esta que solicita No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Nos ver si hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando parte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda De dejarlo todo Hemos de considerar Hemos de considerarla En aquel paisaje En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tengo Tengo Ganas de sentirme Lo bastante grande Para conseguir Que me des tu amor No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Amor, ¿saludaste a Luis Ramírez? Claro que sí, saludé a Luis Ramírez A la familia Ponte, todo el que está ahí A la familia Jiménez también Están pendientes a esta hora de este en vivo Muchas gracias para los que todavía están conectados A los que se van conectando Claudia Monsalve, Cábala Yo me llamo Pimpinero Un saludo para ustedes, para Jorge, para Claudia Están dejando en alto a Tuluá Víctor Fabio Mosquera Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que están conectados Ayer les pido que le den compartir al video Y nos sumemos muchos más a esta hora Piñita Ah, piñita, a mi amarilla Para los piñeres, un saludo muy especial Estaban viendo por ahí El cigarrillo, cartas amarillas, ¿no? Cartas amarillas, eso Bueno, esto es una canción de Ando Bravo Cartas amarillas Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué Busqué Tu mirada No la hallé La lluvia de calor Me cae Sentado en la playa Del olvido Tu amén Con la arena Tu mar Que encena Tu pelo Con algas Dibujé Y busqué Y busqué Y busqué Entre tus cantas Amarillas Mil te quiero Mil caricias Y la flor Que entre las otras Se durmió Y mis brazos Y mis brazos Vacíos Se cerraban Aferrándose A la nada Intentando Detener Mi juventud Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hierra ha crecido El sol se ha dormido Me llamo Y no escuchas Ni a mi voz Y busqué Entre tus cantas Amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor De que entre las otras Se durmió Y mis brazos Vacíos Se cerraban Aferrándose A la nada Intentando Detener Mi juventud ¡A la nada! Aquí tengo los aplausos en vivo Hay una canción que esa canción que acaban de escuchar les gusta mucho a un grupo de señoras que se reúnen muy frecuentemente un saludo muy especial para toda la gente del costurero a las niñas del costurero de Tuluá para las Barbies para el grupo de acción muchas gracias muchas gracias para ellas por ese apoyo que siempre me dan hay una canción que grabé con un artista tulueño con el señor Oscar Tejada es una canción que hiciera famoso Rey Ruiz y en esta versión bolero ya se las he compartido algunas veces vamos a vamos a escuchar mirando cosas viejas hay un poema en una servilleta casi borrado eran solo unas líneas era mi letra estaba dedicado a la mujer a la mujer que amo los versos eran tristes y malogrados pero eran un reflejo de aquellos años los años más terribles que me han pasado y mientras los veía me ahogaba en llanto no me acostumbro no no me acostumbro todavía al acostarme la recuerdo y al despertar amor tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mi sueño no me acostumbro no no me acostumbro todavía al acostarme la recuerdo y al despertar amor tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mis sueños mirando cosas viejas hay una foto ella se veía besando mis ojos quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo después de tanto tiempo hoy pido poco no me acostumbro no no me acostumbro todavía al acostarme la recuerdo y al despertar amor tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mis sueños no me acostumbro no no me acostumbro hice mil cosas para comenzar de nuevo dejé de frecuentar amigos en común pero me siento que estoy preso en aquel tiempo no me acostumbro no me acostumbro bueno vamos un tiempo ahí el cigarrillo estaba pidiendo no para toda la gente que le gusta la música de Ana Gabriel oiga Norbey Castañeda en East Hampton en New York un saludo para toda la gente para Álvaro Laya para Norita para todos todos para Ana Gómez para Paola Genaro Genaro Gaciola oiga gran compositor en México para Olimpia que nos debe estar escuchando para su hija para sus hijos en especial para Yuridia esa gran artista mexicana un saludo en la distancia para Hermosillo para Genaro Viviana Marulanda Viviana Marulanda aquí en el centro en Tuluá Ana María Franco dice a esa de Mauricio Alejandro claro que si prima esa lo vamos a hacer más adelante Elizabeth Jiménez dice que no bien muchas gracias que bueno esa es la idea poder llegar a los corazones de las personas que se encuentran en confinamiento Ana María Marulanda dice que sería muy bueno que le cantara aquel 19 aquel 19 para todos los americanos para María para Rosarito para Hugo para Carlos Hernán para Alonso un saludo muy especial para toda la familia Marmolejo Henao para mi pueblo Gala Grande para esa página muy especial muchas gracias de verdad lo hago con mucho cariño para contribuir un poquito para este encierro que tenemos bueno yo me alcancé a proveer un poquito no sé no sé ustedes cómo estén por ahí en la casa bueno esta es una canción de Ana Gabriel estaban solicitando mucho por ahí y esto es el cigarrillo Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y me sentí cansado cansado, aburrido y tan vacío que a veces hasta pienso que ni siquiera existo que a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo encendí muy lentamente le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creía olvidadas se las conté todas mientras que la fumaba le convencí de ti y de mis añoranzas le conté de tus besos y de mis esperanzas le conté de tu olvido de mis lágrimas tantas de aquello que vivimos y que se ha vuelto nada le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado a pagar el tributo de batiza y pecado que hoy no se existe el mundo que a lo mejor estoy acabado porque mi vida me ha vencido que he sufrido y he llorado que he luchado y he reído y que es lo que he ganado por ser así tan comprensivo solo vivir desesperado en un mundo tan vacío la noche estuve conversando con mi cigarrillo con mi cigarrillo y al terminarlo pensándome que dentro de sus tíos en este verso triste es el mundo en que vivo solo él me va quedando como único amigo bueno, bueno aquí seguimos de canciones hemos fluctuado ese número de personas que están conectadas muchas gracias a los que siguen ahí conectados a los que van llegando, a los que se van yendo de verdad muchas gracias por por recibirme este ratico en sus casas por ayudar a que este confinamiento pase un poquito mejor para mantenernos en forma como se dice, porque no podemos salir a a trabajar, así que esto nos ayuda también a nosotros así que invito a mis colegas para que se unan a esta propuesta de hacer en vivo desde la casa y compartir con todos nuestros talentos estamos pendientes con AESA que pide Ana María AESA bueno AESA la pide acá Ana María Franco Teresa Sala que en todo es un maravilloso que lindo detalle, ahora que tenemos sentimiento encontrado muchas gracias Piedad Manolejo habla que ya encontró el guaro John Freddy Marín saludos desde Sao Paulo un saludo muy especial para John Freddy una voz que te anima desde Sao Paulo un abrazo para él y para su familia Janet Suá salud desde desde Buga para toda la familia Rayo y sus anexos Fernando Villa Fer Villa Soto Fer Villa, claro desde Cali mi amigo claro que sí estamos pendientes Fernando Villa le ha puesto a los mensajes estamos pendientes de grabar el tema que me enviaste por internet Elizabeth Jiménez Conceca desde Cali claro que sí familia familia Leonardo Gómez González ya tiene la la botella ahí Edwin Fabián Victoria está viendo desde San Paulo John Freddy otra vez que un abrazo eso Sonia Betis Cobar Pará dice que buen gesto gracias mis saludos John Bolaños excelente Mauro que bien tírate un bolero de esos que vos sabes Teresa Salas vuelve y habla Alejandro Ortiz John Mejía un saludo un saludo de verdad para todos para todos gracias por estar ahí conectados esta canción ahorita que me hablan de boleros Alejandro tú dices que mande un saludo para John Mejía Raúl y Raúl Andrés Méndez para John Mejía y para Raúl Andrés Méndez un saludo muy especial gracias por estar conectados Germán Marulanda me había solicitado esta canción y por ahí me están hablando de los boleros esto es un bolerazo con el pulso de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría un poco de palanca dobló la esquina del barrio por la guía del recuerdo como volcando un veneno esto se ve yo cantar viejas calles de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo a lo cansado el mazo es difícil para con una vaga en el pecho con mi sueño hecho pedazo que se rompió en un abrazo que me diera la verdad aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo en el beso que se comprase del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con lucha trata otro vale mucho aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora y si la morga se ríe no se debe reír no pensar ni equivocado para que es igual se vive y además corres el riesgo que te va a oír sentir la vez que quise ser bueno en la cara se me dieron cuando grite una injusticia la fuerza me hizo callar la esperanza fue mi amante el desengaño mi amigo cada carta tiene contra y toda culpa se da hoy no creo ni en mi mismo todo es bruto todo es falso y aquel que está pasando que es igual a los demás por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me viene a pasar el brazo y no debo pasar aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo ser el beso que se compra ser el beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que todo está trata otro va como aprendí en esa vida hay que llorar si otro llora y si la morga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que si no se vive y además corres el riesgo que te va a ofrecer bueno ahí están las cuarenta las cuarenta que estaba pidiendo mi amigo Germán Marulán del Bucala Grande que no claro que sí Andalucía no me olvido además porque conmigo han sido personas que se han portado muy bien mi carrera musical en Andalucía siempre ha sido bien recibida siempre mis canciones tengo mucha clientela en Andalucía así que un saludo muy especial para toda la gente del Parador de la Gelatina y yo sé que están ahí conectadas las niñas de los puestos para ellas un saludo muy especial Beto Echavarría el culpable de que yo estoy cantando Radio Miss Radio La Miss Radio La Miss muchas gracias muchas gracias por estar ahí muchas gracias por compartir el video muchas gracias Radio La Miss Fanor Arbudelo Fanor un abrazo hermano Jorge López Jorge López un abrazo para Jorge dice que lo vas a hacer tomar trago hombre sáquelas es que aquí en la casa podemos recuerden que hay domicilio de licoreras también el decreto lo dice Elizabeth Jiménez Ana María ya le tengo pendiente voy a hacer una canción que grabé hace 17 años que es de un compositor bugalagrandeño que es de Eduardo Varela la están solicitando hace rato por aquí Jorge Enrique Plazas el primo Quique dice que te abra un abrazo que Dios te bendiga amén Zoraida Andrea Mejía dice que Zoraida amiga de infancia muchas gracias Adriana María la familia Lozano la familia Ramírez un saludo para ellos para todos mi vecino David yo si quiero que me escriba por ahí cuál es copita de licor porque me tiene como pensando desde ayer que escribió ese comentario bueno vamos a hacer esta canción que llama A esa la estaba pidiendo Ana María la han solicitado también en los comentarios porque regresas dímelo ¿Por qué no entiendes el corazón? y otra mujer consiente y me cuida a esa yo le he entregado mi vida a esa que si estoy la gusta extraña a esa siempre la amaré ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? ya ya no entiendes? ya no entiendes que no entiendes? ¿Por qué 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 no entiendes? Bueno, voy a hacer la tarea Alejandro Cardona de aquí Carmona claro que sí es que tengo Alejandro Cal en el Facebook uno es un Alejandro Cardona de Pereira y otro es Alejandro Carmona de Tuluá que tiene negocios en Bugalagrande así que para él también pero acá maneja todo lo que dice Peluche Salud Peluche Dorian Lisbeth Quiroz Osorio concavo y convexo oiga Dorian claro que sí claro que sí concavo y convexo Norbey hermano mándeme decir cuál es la cuál es la la de guaro la de chupe que usted quiere que cantemos y con mucho gusto si está en el repertorio con mucho gusto Juan Manuel dice que uy sí que sí que es así concavo y convexo concavo y convexo vamos con eso Nuestro amor es así y al serlo tú y yo todo es más bonito y en él se nos da todo aquello que está y lo que nos ha escrito cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos no hace falta ni hablar un encuentro perfecto entre tuyo y mi pecho nuestra ropa no va nuestro amor es así para ti y para mí como una receta nuestras formas se hallan nuestras formas se entallan en medida perfecta ese sueño de paz ese sueño de paz un poquito por demás y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida allá afuera cada parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mí coincidencia total de concavo y convexo así es nuestro amor el incienso ese amor de los dos es locura que trae ese sueño de paz un poquito por demás y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida allá afuera toda parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mí coincidencia total de concavo y convexo así es nuestro amor en el sexo bueno esto para todos los románticos que están ahí en ese 24 runchaditos porque esto para esto ha servido un poquito para runcharnos más para tener más tiempo hoy sábado generalmente la gente está en la calle pero hoy tenemos esa oportunidad de encontrarnos con nuestros seres queridos de verdad que uno en este momento quisiera tener todo su grupo familiar junto pero pues lastimosamente así nos ha tocado bueno vamos a vamos a mirar Santiago Serpa mi doctor mi renuncia claro que sí Andalucía no te abandona muchas gracias Héctor Hernán Morales Sammy Gómez Nana Gómez desde New York en los Antons un abrazo Nana pronto nos podremos estar viendo Dios quiera que pase todo este problema y podamos volver a trabajar juntos por esas tierras Ecuador también Radio La de nuevo muchas gracias muchas gracias por compartir Amparo González Giraldo John Bolaños Jacqueline Burbano Alejandro Ortiz mi compañero el doctor Gustavo Adolfo Tascón buen día Milder Bedoya desde Ecuador desde Quito claro que sí un abrazo para ellos Patricia Rengifo Alexander no se me olvida su petición para mí fue una sorpresa que me soliciten canciones que además nunca sonaron en radio me está solicitando una canción que se llama Si no existieras te inventaría que es de mi primer trabajo musical de hace tantos años del compositor Osvaldo Franco claro que sí la vamos a hacer Carlitos Arredondo y toda la familia un abrazo para New Jersey Zarsal la familia Franco Barbosa Oscar Marino que estaba ayer cumpliendo años y lastimosamente encerrado Marco Antonio Genaro de nuevo Héctor Fabio Marín un abrazo para allá para Andalucía cerca a Campo Alegre Pati Quirós Concepción Regifo mi tía Irina García mi compañera de la Universidad en la Libre Diego Zorrilla un abrazo para todos José Arcadio Bedoya María Fernanda López Zarsal Dufay Espinosa Milder Bedoya de nuevo Cachi vamos a tratar de complacerlos herman Daniel y Ana Patricia Bermúdez Piel Canela está pidiendo entre Fabio Marín claro que sí vamos a ver con qué nos con qué seguimos por aquí una de chupe una de chupe yo le dije a Norbey que me dijera que quiere escuchar y no lo he visto por ahí todavía modular hay una persona que pidió algo de Darío Gómez renuncia Darío Gómez mi renuncia serpa serpa estaba pidiendo mi renuncia el sábado pasado cuando todavía podíamos salir libremente a la calle claro que sí vamos a hacer mi renuncia de Darío Gómez una canción muy solicitada vamos a ver a esa vamos a cantar mi renuncia y seguimos con los saludos muchas gracias por estar ahí conectados todavía para que te lo tome Para poderlo mirar, me voy Si lo insinúas cada vez que al frente de este y donde estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio, renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Les digo a mis amigos que no me hagan llamadas por whatsapp En este momento, nos interrumpen un poquito la... Me disculpan que no es paz, me sirven llamadas Es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver no más Aunque quedáramos los dos para ser niña en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Si lo insinúas cada vez que al frente de este y donde estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a haber pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso al retorno Me dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo Bueno, por acá... Yo sé que está pidiendo ella, está pidiendo veneno Está llamando la de... ¿La de ella qué? Qué pena, hubo una pequeña interrupción ahí Con mucha pena les tengo que pedir a mis amigos Que no me marquen al... Ni al teléfono normal, ni al WhatsApp, por favor Porque se nos interrumpe la transmisión Que le estamos haciendo directamente desde mi teléfono personal Bueno, esta es una canción de... De los Visconti Se llama Veneno Rubén Darío Espinosa desde Canadá, un abrazo Gracias Laura Lucía Rubén Darío, 30 años ya Un reptil ponzoñoso, tu cuerpo se desliza Y tienes tu caricia, el frío del peor Es tu mirar tan frío, que a veces causa pena Igual que el de la hiela, que juzga una traición A veces me pregunto, en qué estaba pensando El día que mis ojos, se fijaron en ti No me perdono nunca, el haberte mirado Del mal que me has causado, solo un culpable fue ¿Quién sabe en qué momento, el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba, al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios ¡Fuélsame bien! Engaña tu figura, por ser tan diminuta Tu cara en la trampea, donde tu corazón Oculta sus maldades, con toda simpatía Pero tu alma es fría, no tiene corazón O a un pequeño frasco, de este ato que perfuma Tiene contesta tu vida, con toda similitud Pero también recuerda, que un plazo en miniatura Trae mortal veneno, así como eres tú ¿Quién sabe en qué momento, el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba, al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Bueno, seguimos saludando por aquí Dice Genaro, Gaciola dice Un día cantarás una de mis canciones con mariachi Te haré esa producción acá, con todas las manos Es que tenemos que ir al mocillo, claro que sí Genaro David, David Esteban Duque dice Copita de licor de azate con Darío Gómez Angélica Arendis, Patiño Sí, Angélica Sí, Tamayo, un saludito desde Arúa Angélica Patiño, Búlga la Grandeña, que vive en Arúa Un saludo muy especial Yuri Elena Rejifo, está viendo Cama y Mesa Cama y Mesa, claro que sí, ahorita lo vamos a hacer Rubén Darío Espinosa dice, se le pide voz de toda la vida Gracias Rubén Darío Espinosa Hermaldanía es cantante, dice que cantante Se pone amarilla, amarilla de poni No, el hombre lo que quiere es bailar Amarilla de poni, imagina lo que están pidiendo Y a la Patricia Bermúdez González Que Dios te bendiga, porfa, te esperaré de Julio Maramillo Entonces ahí sería Claro que sí Cama y Mesa, te esperaré Y la de Alzate y Bueno, esa de Alzate y Darío Gómez Y se la vamos a quedar debiendo a David Esteban Ángela Marcela dice, mi favorito Mi favorito Bueno, vamos a hacer esta de Julio Jaramillo Rubén Darío, por decir en tu pelo Dice en tu pelo, Javier Solís En tu pelo, claro que sí Vamos a hacer esta de Javier Solís Te esperaré Sé que me quieres Y yo lo sé Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejaste orando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte Es mi ambición Toda la vida Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Y yo serás Tu adoración Tu adoración Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Bueno Cama y mesa Cama y mesa También está ahí pendiente Cama y mesa En tu pelo Y el calega Por acá Pidieron cama y mesa Bueno Bueno vamos a hacer Cama y mesa Ya viene la canción De Alexander Les ofrezco disculpas Por las interrupciones Pero eso por aquí Entran llamadas Y nos interrumpen Un poquito La transmisión De nuevo Les agradezco Por permanecer ahí Aquí nos quedamos Hasta que ustedes quieran Cama y mesa Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero usarme en tus labios Y ser tu cari Seré el jabón Que te sobeí El baño Que te baña La toalla Que deslizas Por tu piel bocada Yo quiero ser Tu alma Abre de donde será Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser Eso que entra Sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar En el más suave Toque de tus dedos Entre lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa Buena, librada Lo prohibida Será todo en tu vida Todo lo que me quieras Quiero que me lo des Yo te doy Todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Que lo siente más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato privilegio Yo como el bebo Me vuelvo a ver lo bueno Y no tengo la pica De mañana a tarde O noche No hago un día Ese amor Que alimenta A mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida Más sabrosa Mi perfume Mi bebida Ser todo en tu vida Todo hace que sabe que Sabe dar y pedirle a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Que comune, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe que Y se apasiona por una mujer Siente su amor en su vida Comida y bebida La justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedirle a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come y que bebe Que da, que recibe Pero el hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida La justa medida Y no sé que sabe querer Sabe dar y pedirle a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come y que bebe Que da, que recibe Y no sé que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida La justa medida Oiga, si estás pidiendo hace rato En tu pelo, ¿no? Rubén Darío Espinosa Bueno, con mucho cariño Para toda la gente Que está En Canadá No en Canadá En Canadá Para Rubén Darío Para Oiga Lucía Hay muchos Googleagrandeños Muchos Googleagrandeños En Canadá Un abrazo para ellos Bueno, ya pasamos de la primera hora de transmisión Vamos a ver hasta dónde nos aguanta En tu pelo tengo giro El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mi eres y en tu aliento escucho y diga Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me vuelvo a ver Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento la campanita Muy adentro Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mi eres y en tu aliento escucho y diga Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y yo por tu corazón ¡Como! 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 Música Siento campanita Muy adentro del corazón En tu boca hay un palal De mieles y en tu aliento escucho y ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Hombre muchas gracias a los aplausos que tengo aquí al lado Que sería sin ti Piel Canela Piel Canela Ya se la tengo después de esta canción Alexander Villa Prepárese Hola Soledad Hola Soledad Esta canción que voy a cantar a continuación La grabé también Hace 17 años En enero cumplió 17 años Es letra del maestro Osvaldo Franco Tulueño Para él un abrazo también Saludos Gustavo Adolfo Tascón Que buen aporte Mauro Un abrazo de tus amigos de la especialización Hombre un saludo muy especial Para mis compañeros de la especialización De derecho constitucional Para Gustavo Para todos Para todos en general Somos 20 21 con Con Pipe Así que un abrazo para todos ¿Quién más está por ahí? Nana Cortés Adriana Creo que hoy no te voy a poder complacer con esa canción ¿Cuál? Está pidiendo la bala de la trompeta de Rafael Rubén Darío Espinosa Grande Cimiento Silvana Valentí Saludos desde USA Silvana Silvana Un abrazo Desde Colombia Para los Estados Unidos Por aquí está Luigi Luigi Silva Silva Martínez Dice uno de Alberto Posada Uno de Luis Alberto Posada Claro que sí Vamos a ver hasta dónde nos aguanta Esa canción Como les decía Señora Si no existieras Te inventaría Es de mi primer trabajo musical Y así suena ¿Por acá está tu amigo David Rosado? David Rosado Un abrazo hermanito Para Atlanta Con mucho cariño Para Natalia Para Hugo Para Nana También que me dijo Que iba a estar conectada Un abrazo hermano Esa canción es para los Que están bien Pero bien enamorados Yo te creo tanto Y de tantas maneras Que si no existieras Yo te inventaría Tú ni te imaginas Y casi no vuelvo Pensando en la noche En que fuiste día Las horas son largas Extraño tus besos Casi te enloquezco De pensar en ti Que si no existieras Yo te inventaría Para que vivieras Siempre junto a mí Lo mejor que me pudo pasar O haberte conocido Y sentir el calor De tus labios Rosando mi piel Un amor Como el que yo te tengo Jamás existió Jamás existió Por amor Como el que yo te tengo Jamás existió Te pareces a un ángel salido De mis fantasías Y una flor Y una flor Que me puda En las noches De mi soledad Y por eso es Que te quiero tanto Y de tantas maneras Que si tú no existieras Mi amor Te tendría que inventar Un abrazo al cielo Venimos a alguien Que hoy Que está interpretando Esta trompeta Y por eso es Que te quiero tanto Y de tantas maneras Que si tú no existieras Mi amor Te tendría que inventar Bueno esta canción Para Alexander Villa En Roldanillo No sé de dónde La ha escuchado Alexander Porque es una canción Que nunca sonó en radio Pero bueno Agradezco que Seguramente En los CDs Que se entregaron En ese momento De pronto la ha tenido Muchas gracias Alexander Por pedir esta canción ¿Quién hay por ahí Todavía en el chat? Estamos todavía a 71 Bueno Hemos estado ¿Pidieron qué? Luis Posada Luis Alberto Posada Luigi Luigi María Toda la familia Silva En Andalucía Bueno Vamos a decirle canciones Buena soledad Buena soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que se encuentre en su mamá Hola Soledad Que esa noche te esperaba Y aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un papá herido Y te ola solo el sonido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a chagrar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que se encuentre en su mamá Yo soy un papá herido Que llora solo el sonido Porque no puede volar Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a chagrar Hola Soledad No me extraña tu presencia No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que se encuentre en su mamá Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Oiga yo quiero enviar un saludo De nuevo para mi amigo David Rosado Que no sé si alcanzó a regresar a Atlanta Pero sé que estaba en el viejo San Juan Por estos días Y yo quiero que escuche esto En mi viejo San Juan Cuántos sueños jugué En mis noches en pasión Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia esta generación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del Palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo Zancur Pero el tiempo pasó y el destino borró mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que llore, pedacito de patria Mi cabello blanqueo y a mi vida se va, ni a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 muy querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo Zancur Bueno, ¿qué dicen por ahí en el chat? Con mucho gusto, mucho gusto para toda la gente de Roldanillo Para mis amigos en La Unión, en Bolívar, en Zarzal De verdad, un saludo muy especial Ana María Franco, Rengifo, La Ley del Amor Diego Fernando Osco Ramírez, primo, quiero escuchar la mitad que me faltaba Ángela Marcela Rengifo, dice, saluda a tus papás que están con emoción Claro, yo sé que sí, ahí están pegados mis padres para Alejandro, para Yolanda Para Ángela Marcela, para Juan Manuel, para mis hijos Manuel Alejandro y Ángel Mauricio Un saludo muy especial Créanme que en este momento uno quisiera tener una casa muy grande para que estuviéramos todos juntos Pero bueno, hay que afrontar esta situación, hay que ser responsables con los demás, con la salud primero de cada uno Y así somos responsables con la salud de los demás Pero saben que siempre están aquí en mi corazón Una señora María Yolanda Zambrano que me dio la vida Dice, mi papá quiere escuchar ok Ok Doctor Ami Cerquera Muñoz, que bella serenata Dios te bendiga Para Ami, para Oscar y para sus hijas, un abrazo Diana María Meléndez Andrade, por favor, reminiscencias Diana María, para toda la familia Meléndez Andrade en Bugalagrande Dice, superior Mau Waringer 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 Wow, super, me encanta que nos deleites con esa voz maravillosa que tiene Para la familia Wallens en Bugalagrande, para todos ellos, un abrazo grandísimo, saben que los aprecio mucho, los quiero mucho Viviana González, que bien, felicitaciones Vivianita, mi compañera de trabajo Ana María Franco Rejito, dice, urge 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 Esa tenga la presencia que me viene mucho también Claro que sí Dice que, que buenas melodías Bueno, ustedes me dicen hasta cuándo seguimos aquí Marcela también dice que urge, que también le gusta Claudia Rocío Herrera, dice, que talento, no podíamos esperar menos de toda una vida de entrega a la música Tendidos Patuca, dice, sí Carlos Hernán Guevara, dice, colegas, es el mejor, una balada de José José Esa falta, una de José José Claudia Rocío Claudia Rocío Herrera de Bugalagrande Claudia Rocío, gracias, gracias por el comentario Son 30 años que estoy cumpliendo este, este 2020 Espero que, que lo podamos celebrar por ahí en el mes de noviembre, queriendo Dios Y que todos estemos sanos, salvos, de esta situación que estamos pasando Yo sé que sí, va a ser así Confiando en Dios y confiando en el cuidado que cada uno tenga en su casa Va a ser así, vamos a salir adelante de esta situación Carlos Hernán, que llevar a dice, colegas, usted es el mejor, una balada de José José Carlos Hernán, claro que sí, muy pronto nos vamos a ver por allá Gloria Patricia Arara Rodríguez, Kevin Mauricio, gracias por hacer de estos momentos antiguos Gracias, Gloria Los más llevaderos con tu única interpretación y esta bendiga admisión Y a todos nosotros te queremos mucho, Gloria Muchas gracias, yo también Amada Amante, Roberto Carlos, pide Sammy, Sammy Gómez Vamos a tratar de, yo no tengo afán, no tengo que salir a ningún lado Así que no tengo afán, yo creo que la garganta después de que esté caliente Dice, Mau, entonces, almohada Ah, almohada, sí, claro que sí, claro que sí José Alberto Marín dice, excelente Gracias, gracias José Alberto Bueno, vamos a tratar de seguir complaciendo Para eso ver que hicimos el en vivo Don Bonaños dice, dile a tu esposa que canta un molero Oiga, jajaja Me tiene la colada ¿Qué dice más? Bueno, vamos a complacer a Don Alejandro Y esto es lo que... Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no perdí el cor Pero de un poco más que tú Ok Yo te acento mi amor Pero tu voz de orgullo nunca has podido aceptarlo Y nos equivocamos tú y yo Y luego matamos este amor En el momento en que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y luego matamos la pasión Cuando le dimos viola Algo incorrecto Cuando le paramos, dime Cómo fracasamos ¿Por qué nos gustaba tanto? Solo ser sincero Porque yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Si los dos fallamos ¡Hey! ¡Alejado! Cuando le maramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos gustaba tanto? Solo ser sincero Porque yo te acepto mi error Y nos equivocamos tú y yo Y luego matamos este amor En el momento en que nos falta amor, respeto Cuando le paramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos gustaba tanto? Solo ser sincero Porque yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Ok Bueno, seguimos de canciones Urge Urge Es una canción que Que le gusta mucho a Doña Lesbia Chaparro Un saludo muy especial para toda mi familia Arias Chaparro Para todos ellos un abrazo muy especial Espero que lo están pasando bien Y ser en el calor del hogar con la familia Y ser en el calor del hogar con la familia Y bailando por ahí Hay una frase de cariño para mí Todos me miran con destreza y con rencor Mi corazón Mi corazón Está cansado, muy cansado Me sufrí Que muchas veces He escuchado repetir Esas palabras Que me llenan de dolor Amor Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y planazos Que me consuele Y que me quite de sufrir Amor Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvo El amor que me han negado Porque también tengo derecho De vivir Para todas esas personas que me surgen en este momento Quien les sirve a Doña Lesbia Comろote Y orde Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y planazos Que me consuele y que me quiten de sufrir Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Luigi Luis Alberto Posada, claro que sí A ver, pero no dice cuál Pregunte Luigi, pregunte cuál No puedo creer que eso le se pasa no sé Que después de tanto alarde, después de tanto desaire Sea sola que tenga que volver Dime qué pasó Se llamaba el avión que te llevaba hacia el cielo Que ni las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti el mundo entero Y que querías poder Para realizar tu sueño Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Hoy ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Cuando cometiste debes pagar tus errores Tu eres de mi vida, mataste mis ilusiones Mira allá Dime qué pasó Se llamaba el avión que te llevaba hacia el cielo Que de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti el mundo entero Y que querías poder Para realizar tu sueño Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Para que hablemos de perdones Cuando cometiste debes pagar tus errores Tu eres de mi vida, mataste mis ilusiones Señor Señor Por acá Doña Piedad Marmolejo Dice Y la mía Y mi tema Ya te olvidé Oiga Doña Piedad Piedad Marmolejo en el centro En el Tomás Uribe de Tuluá Ahí abajo de mi oficina Muchas gracias No vaya a dar la dirección Por No vamos a dar No, la dirección de la oficina Se puede dar, ¿cierto? No Bueno, ya te olvidé Pide la señora Vamos a hacerla en un ratito Claro que sí Bueno Bolero en salsa Beatriz Elena pide Dice que bolero en salsa Probe Yo sé que está pidiendo usted Yo sé que están pidiendo allá A ver si esto les gusta Un saludo para mis compañeros de Bolero Ay, yo vivía para ella Ella vivía para mí Todo lo mío era de ella Y lo dejo Lo dejo para ellas Pero de noche salió Prometiéndome volver Y hasta hoy yo Y no lo pude Porque me dejara Porque no lo digo Aún yo tengo guardado Lo que hubiera Pero tenía sido Aún conservo yo intacto Todo igual Tal como quedó Hasta la vida Y no me cuente Que ya salió Cuando partió Aún está señalando La puerta del cuarto Por donde salió Y no me cuente ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo intacto todo igual tal como quedó Hasta el dedo le cuente que ya salió cuando partió Aún está señalando la puerta del cuarto por donde salió ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! Seguimos saludando a la gente que está conectada todavía a esta hora Vamos a ir hasta las 10 de la noche Carlos Arredondo Charlie Cleaning Lo mejor es limpieza de carpetas, limpieza de apartamentos Charlie Cleaning en New York En New Jersey, perdón, en New Jersey Charlie, pronto nos veremos por los lados María Fernanda Jaramillo, gracias por este gran gesto Mafe, Universidad Libre de Cali Unilibrista de corazón Oscar, un saludo muy especial para ti y para tus hijas Gracias por estar conectados Un saludo Rubencho, un abrazo en el viejo Mauro, una de mis hijos, dos días de las de viejos Dice Maleja Toro Maleja Psicóloga Silvana Valencia Otra vez dice Hola, abrazo Gloria Amparo en Palmira Gloria Amparo en Palmira Silvana en New York Se te recuerda mucho con Cecilia La de Leo Dan También pide el voluntario Beatriz Mendoza Saludos Mauricio Gracias Gracias por este bello gesto tan bonito Alfredo Tamaño Alfredo Tamaño Primo, un abrazo Abrazos desde Cali Familia San Prano Claro que sí Para Jorge Alexander Para Sandra Para Alejo y para Martín Y para Mariana Un abrazo enorme para ellos Moni Orgiménez Felicitaciones Mauro Moni Gracias Un abrazo John Bolaños Mauro Amor Gitano De Alciacosta Oh Amor Gitano Por aquí me la solicitan de vez en cuando Vamos a hacer una canción de De El Charrito Negro Que me habían solicitado también anteriormente Y seguimos saludando a la gente Nos salve Se te hace posible decirme ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va a tener en cuenta lo mucho que te he querido? ¿Qué fácilmente se te olvidó? ¿Qué entre mis brazos no soy feliz? ¿Qué es el tiempo que tú y yo fuimos amarte? No te pregunto tu motivo y tu razón Para dejar mi ansiedad Para dejar mi ansiedad Y así tan fácilmente Con el amor si quieres marchar En la hora va a insistir rogar Solo deseo que sea muy feliz Con la luz Con la luz de mi amor Por lo que yo quiero borrarlo todo Y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón, que por el pelo a ti se entregó En esta noche, en una vital de mi despedida Con este amor, que ha sido tuyo siempre Vivo a decirte que te tendré en mi mente Ni la distancia podrá borrar, ese sabor que logré enfrentar Que en mis labios, él te repone, yo también Es asegura que de amor nadie se mueve Ya se me has dicho que me recuperaré Sé que hace fácil pensar por mí cuando tomamos la decisión Quiero dudarme, poco más que necesito No te pregunto tu motivo y tu razón Para dejar mi ansias y tan fácilmente Cuando un amor se quema a echar de nada más Si estima a dar suyo ser, si es mi feliz Con una de a dos quiero borrarlo todo Y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón, que por el pelo a ti se entregó Que en esa noche, que en esa noche voy a brindarle mi despedida Con este amor, que ha sido tuyo siempre Vivo a decirte que te tendré en mi mente Y ni la distancia podrá borrar, ese sabor que logré enfrentar Aquí en mis labios, que en esa noche voy a brindarle mi despedida Que en esa noche voy a brindarle mi despedida Por el chat ¿Qué dice alguien? Piden nostalgia del ayer Ya te olviden Mátalas Mátalas Piden la ley del amor Están pidiendo hasta, ojalá no crecieras Por favor se la coloquen y a la calorina Que poquito avance Que arruyen tus brazos Ojalá no crecieras la de los 15 años Piden de Jason Jiménez Algo Están pidiendo dos días de ¿De quién es que es esa? Del Andariego Sí, claro Días Están pidiendo amor gitano Listo Amor gitano, ya te olvidé Una copa de más Una copa de más Y Olga Lucía dice Mauricio ya estamos prendidas Tienes que salir con otra horita Yo no tengo problema Ustedes si siguen ahí conectados Yo no tengo problema Haciendo otro ratito Ana María Cuide la ley del amor Vuelve y la piú La ley del amor de Fernando Urbano Me imagino, ¿no? Pregúntale Sandra María Silva Saludos Mauro Te estamos viendo La familia Silva Gracias Un abrazo para los Silva Aldemar Y toda su familia Para Luigi Alexander Izaza Dice Mauro Izaza Claudia Medina Mauricio Alejandro Por favor No sé qué Bueno Güelmi Me guía Mauro A esa la canción A esa ya la cantamos Hace un ratico El video queda A su disposición Lo pueden repetir Cuando quieran Así que Espero que Que esto que estamos Haciendo hoy Pues sea de su agrado Y haya servido Y siga sirviendo Un poquito Para Atenuar un poquito Los efectos Del encierro Mari H.R. Claro que sí Bucagrande Ormaza Mari Ormaza Dice Mil gracias Por este gran aporte Ante la situación Que estamos viviendo Rubiela González Rodríguez Gracias por este momento Rubí Que nos ayuda A darle otra mirada A la crisis Claro que sí Loli Loli Ere Fon Sí, sí, sí Yo sé quién es El mejor Loli Gracias, gracias Muchas gracias Beatriz Elena Así es Mauro Gracias Marta Tupiñal También Marta Janet Sánchez Rojas Mauricio Gracias por alegrar Nuestra noche Te envío un abrazo Gracias Janet Sánchez Rojas Todos los Sánchez Por allá Sandra Milena Wallace Dice que quiere Escuchar Chamaré toda la vida Eso también me encanta Bueno Bueno, vamos a tratar De hacerla Claro que sí Dedicada a mi amado Esposo Ale Zambrano Un recordatorio En este duro momento Claro que sí Pedro López Qué bien Mauro Doctor de la canción Gracias Pedro Muchas gracias Pedro Julián Muritica Dices que La balada De la trompeta Oiga Mi colega Julián Muritica Otro que está pidiendo La balada De la trompeta No sé si la gente Se acuerda De esa canción Es muy Muy antigua Es de Rafael Y bueno Vamos a ver Si alcanzamos A 70 Al final Mátalas Con una Dos Cante Mátalas Doña Piedad Ahí lo tiene Amigo Vamos a ver Si lo podemos Hacer Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Y lastimarme Y convertirme En no sé qué Me acabaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Si lo infeliz Que puede ser Te fingiste Saltamente Enamorada Aunque nunca Habías amado Ya lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Seguía a rogarte Y a pedirte Un beso Me Yo luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Me acabaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Saltamente Enamorada Aunque nunca Habías amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Seguía a rogarte Y a pedirte Un beso Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Oiga Genaro Necesito la pista De Yuridia Hermano Amor Pidieron Almohada ¿Recuerdas? Bueno Ahí teníamos Teníamos Ya te olvidé Que ya la hicimos Habían solicitado Almohada Que lo vamos a hacer Antes de terminar Y Esta canción Mátalas 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 también Es una versión del señor Anzi Acosta Esto se llama Abórgica Ayer Debe pasar Con el de brazo Y Sin que lo notaras De seguir los pasos Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Después Que me juraste Que tú lo querías Coma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Por qué Dime por qué Que se engañan Si yo Todo lo que tú has querido Yo siempre Te lo he dando Por qué Te volaste a mí Amorcito mío Por qué Después que te he querido Me das tan mal pago Tomaste puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena No vale la pena Amigo que te pasa Estás llorando Estás llorando No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio Eso sé Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una Y no hay una mujer Que no hay una mujer Y no hay una mujer Si un sueño especial Lleva a su flor No importa Si es la peor De las ingratas Que tú Eres un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete Asesino de mujer Mátalas Mátalas Con una sobredosis De ternura Asquíxelas Con besos Y dulzura Contagiarás De todas Tus roduras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones No desmayes Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Si señor Que saluda A la doctora Nelcy Bonilla De parte De Marcela Nelcy Bonilla De parte De Marcela Claro que si Nelcy Que de parte De Marcela En equipo Saluda Claro que si Para la doctora Nelcy Saludo muy especial Nelcy Bonilla Seguimos saludando A la gente Que está todavía Por aquí Conectada Ya vamos a completar Las dos horas De transmisión La ley del amor La ley de la vida La ley del amor Esto es de Fernando Urbano La ley del amor La ley del amor Solo un minuto Si no quieres Puedes desahogarte Y te doy mi perdón Si te ayuda Pero nunca vuelvas A buscarme Porque el llanto Que tú me causaste No duran Tus fuerzas de llanto Porque juro Porque juro y voy a demostrarte Que sintiéndonos Se ha acabado Se ha acabado Y era igual Que mi amor Lo cambiaste Me hace que no se ha acabado No estoy cobrando No estoy cobrando venganza No estoy buscando revancha Pero es la ley del amor Pero es la ley del amor De que amar es mi amor Y el que la hace La paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo suelta en mi novia Y te dejo mi adiós Porque consigo no cuesta Y ahora vienes Llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Eso no tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Y has quedado Vete suplicando Y el deseo se lo está realizando No estoy cobrando venganza Y estoy buscando revancha Pero es la ley del amor De que amar es mi amor Y el que la hace La paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo suelta en mi novia Y te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Amor Richard Julio San Clemente Ricardo Julio San Clemente En Río Frío Un abrazo colega Apreciado amigo y colega Infinitas gracias por este Agradabilísimo rato En medio de tanta tribulación Un abrazo inmenso Hace un año Compartimos en mi casa Con ocasión de mi cumple Gracias de nuevo Ricardo Julio Ojalá No sé cuándo lo vamos a poder celebrar Pero eso lo aplazamos Claro que sí Ya estuvimos Con todos tus amigos Ricardo Julio Un abrazo enorme hermano A todos mis colegas abogados La ley del amor La anterior Bueno yo Quiero agradecerles Por estas dos horas Que hemos estado Compartiendo Lili Sánchez Rosalba Roldán Toda la gente De Bugalagrande De Andalucía De Tuluá De Río Frío De Roldanillo De La Unión Quiero agradecerles Enormemente De verdad En Atlanta En New York En Los Hamptons En New Jersey Para todos mis amigos Alrededor del mundo De verdad Muchas gracias Esto ha sido Con mucho cariño De verdad que Estar encerrado No es nada agradable Entiende uno un poquito Lo que pasan Los animalitos encerrados En la medida de lo posible Lo haré Si ustedes Quieren En estos En este tiempo Tenemos hasta el 13 Porque vamos a tener El martes Para poder salir A abastecernos Ojalá lo hagamos Con responsabilidad A no acaparar Recuerde que Somos muchos Y todos queremos Poder Tener con que alimentarnos En esos días Que vamos a estar En confinamiento Así que Les pido por favor Mucha responsabilidad En Bugalagrande Se ha creado Un grupo de apoyo Para ayudar A las personas Que no pueden salir A hacer sus compras A las personas Que tienen problemas De salud A las personas Que tienen problemas De ansiedad Ese grupo Yo vivo muy agradecido Son 30 años De estar con ella Pero en este momento No tenemos un seguro No tenemos Quien nos haga Un préstamo Los arriendos Los servicios No pagan Y nosotros Y nosotros tenemos Para Atlanta los dejo, el video queda rodando cuando lo quieran volver a ver muchas gracias, me dejan saber si les gustaron me dejan sus comentarios, los estaré leyendo primero darle gracias a Dios claro que si nunca se me olvida y a él la gloria total es quien nos tiene aquí y sé que es Dios es quien nos va a sacar de este problema y va a permitir que Colombia pase sin tantos problemas que no haya muertes que sean mucho menos los contagiados no sé si las decisiones tengo que pensar que las decisiones se han tomado un poquito tarde pero bueno, ya estamos en esto y tenemos que salir adelante muchas gracias a mi asistente venga para acá para que la vean hágase para acá para que se despida de la gente estamos aquí en casa con Karen, con María José un saludo para mi familia para Alejandro, para Yolanda para Ángela Marcela para Juan Manuel en España que saben que lo quiero mucho mucho cuidado es que está haciendo domicilios en Almería está ayudando a la gente que no puede salir de las casas esa labor es de verdad muy loable cuídate mucho hermanito que te amo mucho Ángela Marcela a mis hijos Manuel Alejandro Ángel Mauricio se quedaron muchas y por eso les digo con mucho gusto lo seguiremos haciendo estos días ustedes me lo dejan saber y con mucho gusto lo podemos hacer y el que quiera una serenata privada también lo podemos hacer muchas gracias nos estamos viendo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!